Bueno, muchas gracias para empezar. Hay oportunidades que les puedo contar una sola cosa, esto va a ser corto, lo cual me parece que les va a gustar. Quería contarles un poco qué es lo que yo estudio, por qué es que estamos aquí, por qué es que algunas personas piensan que mi contribución es suficiente como para acceder a este claustro aquí en Santiago del Estero. Lo que estudiamos es el universo como un todo, qué hay en el universo, de dónde viene el universo, cómo evoluciona el universo. Tal vez también tratar de atisbar cuál es el futuro del universo, dónde va, dónde vamos a ir, qué va a pasar dentro de miles de millones de años. Estas no son preguntas ni fáciles ni pequeñas, como se dan cuenta. ¿Y desde cuándo que estudiamos esto? Si lo piensan, el estudio del universo, de dónde venimos, a dónde va a parar, se estudia desde que la humanidad existe. Es algo que es inherente a nuestra facultad humana, el preguntarse de dónde venimos, preguntarse cómo cambiamos y hacia dónde vamos. Desde ese punto de vista, estamos haciendo una pregunta que los humanos, de alguna forma u otra, se han estado haciendo desde que tenemos raciocinio. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Ustedes dirán, ¿qué es el universo? ¿De dónde viene y a dónde va? Todavía no sabemos los detalles, pero hemos podido en los últimos, yo diría, 40, 50 años más o menos, darnos una idea, por primera vez, científicamente clara, verificable y elegante también, de cuál es, qué está en el universo, qué constituye el universo y a dónde va a parar. Y la respuesta que les voy a contar, brevemente, es sorprendente, porque en vez de contarles qué es lo que es el universo, de qué está constituido el universo, les voy a contar de qué no está constituido el universo. En la física, en las ciencias físicas, enseñamos las leyes que conocemos. Nosotros decimos que la materia está hecha de átomos, de núcleos, de electrones, cosas así, carbono, hidrógeno, se acordarán de esas cosas de la escuela secundaria. Lo que sabemos hoy es que la materia del universo no es eso. La única materia que en verdad podemos conocer y estudiar, hasta ahora, en los laboratorios, es una fracción ínfima de la materia en el universo. Pensemos también en energía. Einstein nos dijo, masa y energía son equivalentes con su teoría de relatividad. Pero hay energía que no tiene masa. O sea, la energía que no tiene masa la llamamos luz. Y pensábamos que la mayor parte de la energía del universo era eso, luz, la luz emitida por las estrellas, la luz emitida por galaxias, por estrellas pequeñas, grandes, etc. O la luz que existió siempre en el universo. Lo que hoy sabemos es que de toda la energía que domina el universo, la luz, que es la única forma pura de energía que conocemos, es una fracción aún más ínfima de la fracción de materia, que es la materia común, la materia ordinaria. Así que tenemos, hemos aprendido mucho, hemos aprendido de nuestra tremenda ignorancia acerca de qué es el universo. Sabemos que la materia no es la que pensamos, sabemos que la energía no es la que conocemos. Entonces estamos en esa etapa tan interesante y tan importante de saber que cuando descubramos esto, las leyes que rigen hoy nuestro conocimiento de las ciencias físicas va a cambiar radicalmente. No lo hemos hecho todavía, pero estamos allí, al borde, al umbral de esa nueva época, de esa nueva era, en nuestro entendimiento de la naturaleza. Les voy a contar solamente, para que vean cuán complicado es este, cuán contraintuitivo es, les voy a contar el candidato más interesante que tenemos acerca de qué es lo que domina el universo hoy. Y lo que domina el universo hoy, pensamos, es el vacío, la nada. Uno piensa que la nada no tiene nada, pero en la física, en la física elemental, la nada no puede existir. La nada sería la negación de que algo exista, el cero absoluto. Esas cosas no existen en la física. En la física existen solamente fluctuaciones, pequeños cambios que a veces se compensan y a veces no. Cuando se compensan, decimos que no hay nada, pero si no se compensaran el vacío, esas fluctuaciones de las que hablamos, fluctuaciones cuánticas, para los que entiendan de esas cosas, puede que el vacío esté dominado, que tenga algún pequeño resabio, que le quede algo de energía. Esa energía del vacío pareciera ser, de acuerdo a las mediciones que tenemos, lo que domina hoy la expansión del universo y su futuro en el futuro lejano. ¿Para qué estudiar esto? Es otra pregunta. ¿Por qué estudiamos esto? ¿A quién le importa si el universo es dentro de miles de millones de años? ¿Es verdad o no? Volvamos entonces a la pregunta, la pregunta esta que les decía, que siempre los grupos humanos se han hecho. ¿De dónde venimos o dónde vamos? Todos los grupos humanos, sobre todo los grupos separados, se basan en ideas comunes de un origen. Aquí estamos en Santiago, en una comunidad pequeña, y creemos en algo, en algún origen. Tenemos una historia que podemos contar, con diferentes matices tal vez, con diferentes entendimientos, pero hay como un cierto consenso de dónde venimos. Y eso es lo que nos da una forma humana. Todos los grupos humanos se basan en esto. Aún los grupos más antiguos y de más arraigo, todos tienen sus mitos, sus formas de creer, de dónde vinieron, de dónde, cómo evolucionaron y tal vez también hacia dónde van. Yo siempre digo que un cosmólogo, que es lo que yo hago, es alguien que ejerce la profesión más antigua de la humanidad. Porque todo lo que hacemos está, digamos, se le detrae al inicio de la humanidad. Y para terminar quería pedirles que hagan este ejercicio mental. Ustedes pensamos siempre en astronomía y en las cosas del universo, que el universo es tan grande, tan enorme, y que lo es, por supuesto. Y nos acostumbramos a pensar en la astronomía en mirar hacia afuera, en esperar que nos lleguen señales, luz, en casi todo, desde todo el universo, de planetas, estrellas, de galaxias, desde el confín del universo mismo. Estamos siempre como mirando hacia afuera. Los invito a que hagamos lo contrario, de que pensemos en un minuto o por un minuto, ¿qué es? ¿de dónde estamos mirando esto? Salgamos un poco afuera, vayamos a tal vez a otra estrella, otra galaxia, y miremos de dónde venimos, ¿de dónde provenimos? Venimos de un planeta pequeñito, hecho de roca, agua, y un poco de aire, porque una atmósfera muy, muy pequeña. Ese planeta azul es nuestra nave espacial, donde atravesamos el universo, donde vuelta alrededor del sol, mientras el sol da la vuelta alrededor de la galaxia, y mientras la galaxia se expande en este universo. Y démonos cuenta de cuán frágil es esta estructura, y cuán pequeño es nuestro hogar, y cuánto le debemos de cariño y de cuidado. Y para eso es que hacemos esto, para eso es que estudiamos, para generar conocimiento, para que lo que yo sé y sabemos todos, lo compartamos de alguna forma. Saber significa responsabilidad. Tenemos que saber para contárselo a alguien. Es la única razón de saber. ¿Por qué queremos saber más? Para poder cuidar de este pequeño planeta que tenemos, esta pequeña nave espacial que nos lleva por el universo. Porque cuando uno mira las cosas de afuera, y ve la tierra tan pequeña y tan frágil, es más fácil pensar que toda la humanidad, no solamente Santiago, que por supuesto es la mejor parte de la humanidad, pero es fácil, es más fácil pensar que podemos tener un sentido de unidad, que trascienda fronteras, que trascienda razas, culturas. Podemos pensar en un propósito común para todos, en valores compartidos, y en un futuro tal vez posible y mejor que el que tenemos. Quería terminar agradeciendo, por supuesto, a la universidad y a las autoridades por este reconocimiento. Como siempre digo, es como el prode. Eso existía en mi época. Tal vez la gente más joven no sabe qué es. Uno jugaba a adivinar los partidos de fútbol. Por ahí tocaba. Y cuando tocaba era mucha plata. Digo siempre, este tipo de reconocimientos son como el prode. Cuando uno se ganaba el prode. Muy inmerecidos, pero siempre bienvenidos. Así que quiero agradecer, por supuesto, también a la escuela normal, muy, muy querida para mí, donde sus autoridades y sus profesores me motivaron y guiaron para empezar este camino a ser científico. Agradecer, por supuesto, a mi madre, que está aquí, a mis hermanas, a mi familia más cercana, que también está aquí. Quiero agradecer también a mis hijos, que no están aquí, están en Estados Unidos, pero que tal vez me estén viendo por esta magia de las comunicaciones que tenemos ahora. Santiago y Francesco, si me están viendo, por supuesto, son parte de mi corazón. Y también uno, el problema de ser científico es que se vuelve uno un poco nómade. Vive en un país, de un país a otro, de una ciudad a otra. Y en todos los lugares que uno va, deja una pequeña huella. Y a veces esa pequeña huella también se manifiesta en personas. Uno toca la vida de muchas personas. Y algunas de esas personas, por ese infortunio de ser humanos, tienen el infortunio también de quererme. Y creo que algunas personas me han querido. Y también quería dedicárselo a ellos. Muchísimas gracias por acompañarme, entonces, en este momento tan especial para mí. Gracias.